Vamos a comenzar a integrar por partes. Lo vamos a hacer de acuerdo a esta expresión. Tenemos dos funciones f y g que las consideraremos con derivada continua, en intervalo donde queramos integrar. En principio, pues bueno, también puede ser en todo R. ¿Vale? Tenemos entonces el producto de f', la derivada de f, por g, a que es igual a la integral de f' por g. Bueno, pues es igual a f por g menos la integral de f por g' de x. Bueno, ¿qué observamos aquí? A la izquierda tengo una integral, que es la que yo quiero hallar, y eso va a depender de que yo halle otra integral en el lado derecho. Por supuesto, la integral del lado derecho será más fácil de hallar que la del lado izquierdo.